Jessica, toda esta situación, ¿cómo te ha dejado anímicamente? ¿Cómo ha estado tu familia? Cuéntanos al respecto. No ha estado muy bien porque en realidad eso, aunque el niño no sepa, o sea, no es una persona ya para mortificarse ni no afecta mucho porque le están haciendo daño al niño. ¿De alguna forma eso, toda esta situación, te ha causado algún tipo de inconveniente en la comunidad, en las redes sociales, en fin? Sí, todo eso, ellos han hablado mal sobre mí, muchas personas lo han hecho también, mayormente ellos, la familia de Marisela, la familia del niño, han hablado muy mal. Yo quiero finalmente, porque tengo que ser justo, hasta ahora el padre de Oscar se ha comportado de una manera, por lo menos equidistante de esa situación, porque él no vive aquí en la República Dominicana, y tenemos entendido también que él ha sido víctima de las masquinaciones de las personas que yo le he hecho mención. El padre de él, por lo menos, por lo menos, hasta donde nosotros sabemos, como abogado y como persona de esta comunidad, no ha estado de acuerdo con la forma en que se ha manejado la situación por parte de los abogados de Marisela y por parte de la propia Marisela, finalmente. Él ha estado alejado de esa situación, y lo que su abogado me comunicó, que él ha tenido que apoderar a un abogado en los últimos días, porque a él lo engañaron también, es que a él también lo han engañado. Bueno, tengo entendido que ella supuestamente, Marisela, le mandó a ofrecer regalarle, si él lo quería, un millón de pesos. De los alrededor de 21, casi 22 millones de pesos que recibieron, de los 450 mil dólares. Ahora, ¿qué debe ocurrir para que toda esta situación llegue a un feliz término y no tengamos que irnos a un tribunal o a varios tribunales a invertir tiempo, dinero y también desgastarse emocionalmente, doctor? Bueno, la verdad es que nosotros esperamos que esto llegue a feliz término, que no tengamos que irnos a un tribunal a invertir tiempo, a invertir dinero y que por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas, se piense en el bienestar del niño, que es el menos responsable de toda esta situación. Así que muchísimas gracias, Jessica, muchísimas gracias, doctor. Y vuelvo y repito, esperemos que esta situación llegue a feliz término. Bien, señoras, estamos con Mario García, padre de Jessica García, madre del niño de Oscar Tavera. Mario, quisiéramos que nos cuente cómo ha sido su relación, su experiencia en estos dos años que Oscar Tavera no está con nosotros con relación a lo que ha sido el apoyo emocional y económico que le ha tenido que dar tanto a su hija, Jessica García, como al niño. Bueno, primeramente, buenas tardes y gracias por visitarme. Yo me siento un poco adolorido porque no pensé que esto iba a llegar a donde ha llegado. He escuchado por ahí en las redes sociales y algunos comentarios de alguna persona hablando que han dicho hasta que uno no quiere dejar de ver el niño a la abuela, donde eso es totalmente falso porque yo mismo estaba en desacuerdo con la familia mía, con mi hija y con la mujer, porque había que llevarle, para ella ver el niño, había que llevárselo los sábados y irlo a buscar el lunes, porque ella nunca pudo gastar 100 pesos de un motoconcho para mandar a buscar el niño. Ahora están diciendo que no se lo quieren dejar ver el niño, cosa que es mentira, porque yo era el que tenía que llevárselo y irlo a buscar, y llevarle pampe y leche, porque nunca pudieron buscar una leche ni un pampe. Había que llevarlo con pampe y había que llevarlo con leche, irlo a buscar y irlo a traer. Ahora, don Mario, ¿cuál ha sido la parte más dolorosa, más traumática para ustedes como padres? Bueno, dolorosa, que yo sé que un día este niño se va a enterar de lo que está pasando. Yo creo que eso es lo que más podría dolerle a uno, que él sepa después que la familia de un lado, de lado y lado, se están peleando por un dinerito que le corresponde a él. ¿Un mensaje que usted le quiera dar a la señora Marisela o a la familia de OTA en relación a este asunto? Bueno, yo creo que ya la situación, yo le podría dar un mensaje, pero yo creo que ya como ha sucedido la cosa, yo creo que ellos no van a entrar en ningún detalle, en ningún arreglo. No podemos, que se tenga la consecuencia que si ellos creen que ese dinero es de ellos, que ellos pueden hacer uso de ese dinero, que lo hagan, pero que saben que van a tener que llegar a las últimas consecuencias. Con eso yo creo que termino. Muchísimas gracias, Mario, y que todo resulte lo mejor para todos ustedes, especialmente para el niño. Gracias.